Estamos viendo Loba número 4 de la nueva serie de Mazing Kaiser que está basada en la recontra por bar serie de televisión de los años 80, Mazinger Z basada a su vez en un famosísimo manga del señor Gonagai el creador del robot más genial de todos y más famoso a nivel mundial Les cuento que pasaron ya 25 años desde que Mazinger apareciera por primera vez en las pantallas japonesas y más tarde en la Argentina pero sigue siendo una serie de culto en todos lados y quería también por muchos fans porque fue un poco la serie que abrió el mercado del anime acá en Argentina a principios de los 80 Primero tenemos a Koji Kabuto, el piloto experto de Mazing Kaiser, de Mazinger una nueva y moderna versión del Mazinger más cuadrado que todos conocemos También a Sayaka Yumi, la piloto primero de Afrodita y ahora de Venus A es una robot increíble y por último tenemos un personaje inolvidable es el personaje a veces más divertido de la serie que se llama Vos que es el piloto del robot, por decirlo de alguna forma más recauchutado de la historia porque este robot no fue armado en el laboratorio del Monte Fuji sino que lo armó su dueño con un montón de pedazos de hojalata Resulta en cuanto a la historia que otra vez el Dr. Hell envía al varón Ayura con un robot a intentar destruir el laboratorio del Monte Fuji y en el medio secuestran a Sayaka y Koji tiene que ir a rescatarla entonces va a haber un montón de batallas y muchas situaciones cómicas donde no van a faltar también algunos desnudos y algunos chistes hay acción y humor con el sello indiscutido de Gonagai así que no se van a sentir decepcionados si seguían la vieja serie y una buena animación a cargo del equipo de animación de también Shin Geta Robo vs Neo Geta Robo que nosotros en algún momento pasamos el opening y tiene la dirección del señor Masajiko Murata que también participó en Serial Experimental Line esa serie de la que vimos hace un ratito nada más el videoclip especial se los cuento esto si para que esos chicos fanáticos del anime que como les decía siguen un poco a la gente que trabaja en los diferentes dibujitos animados este dibujo que estamos viendo